Otro vídeo más de este juego, bug, y entrando en modo, bueno, pues en patrulla, en grupito, grupito de 4, a una nueva partida. Lo primero agradecer a la gente que sigue el canal, los nuevos suscriptores, ya sea en la página de YouTube, que bueno, ahí estoy, pues jugando a muchísimos juegos, disfrutando de ellos, no me centro solo en un juego. Y como siempre digo, intento jugar a lo máximo posible, disfrutar de ellos, juego a muchos y no soy ninguno en ninguno bueno, vale. Casi 400 llegando ya, agradecido, espero, pues nada, en una semanita llegar a esos 400 seguidores. Y en mi página en Facebook, Toro Drago Deportes y Videojuegos, pues estamos ya en 165, agradecidísimo, vale. Con toda la humildad, muchas gracias y seguro que bueno, habéis visto que muchos os reiréis y os partiréis de risa por, bueno, como digo yo, el manco atacando de nuevo, ilimitadito, ¿no? Pero bueno, al final disfrutar de los juegos, sobre todo de, bueno, de los que estoy poniendo, que son los que a unos los pruebo pocas veces, otros pues me extiendo un poquísimo, un poquitito más. Y disfrutar, disfrutar de ellos, juegos de móvil también, como sabéis, juegos de cartas que me están gustando muchísimo, que al final no te puedes meter concientudamente en ninguno, porque bueno, implicaría muchísimas cosas y dejaríamos de lado otros juegos, o por lo menos tener la oportunidad de poder jugarlos, ¿vale? Se han tirado la patrulla y ahí estamos, voy a lanzarme aquí. Y a ver qué tal. Vamos a ver. Igual caer en las casas de aquí. A ver, se me está alejando mucho, tío. Todavía me voy a caer al mar, como haga tonto. Al mar, no, pero tengo ahí esas casas. Y mis primeros objetos... Van a ser... De ahí, tío. Vamos allá. Vamos. ¡Gracias! ¡Lo vi llegar, eh! Lo oí llegar Lo oí llegar, chicos Y... Vale Vamos a recojar esto Equipar Y poco más Vamos a meternos un poco De... De venda por el cuerpo No me queda otra Voy a un coche ¡Vamos! 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 Eeeepsss Ya veis que están bombardeando Y no hay No hay más cosas que interesen El... Ese sí Este Estoy Fuera de la zona Y hay que girar Hay que girarse y hay que pirarse Muchacho, ¿qué es esto? Por fin, una mochila Vale Quizá en vez de la pipa Quedarme con O con la ballesta Es que la ballesta la veo Pues hay que meterse en la zona ya O sea que va a tocar correr Joder, eh Joder Joder Vale Sigo bien Todavía Va a ver que caminar un fiquito, eh Pues aquí estoy en campo abierto Vale A puntito de llegar Por lo menos entré en la zona Para que me dé Eh... Vale, ya estoy cerca Damos una visual Damos una visual Al final el mar No vale para nada Porque va a haber Que quedarse en la zona Interior Con lo cual Me subiera un Cochito por ahí Pero no huelo nada por aquí Hay una casetita ahí Y otra casetita a lo lejos Ahí que ya tenemos, chicos Granada de humo De aquí La gorra La gorra A la nada de humo Flecha Silenciador Ya lo tengo Con lo cual Lo soltamos Vamos para adentro Lo malo es que tenemos ahí unas cuantas casas Con lo cual Vamos a entrar dentro de la zona Hay un coche ahí a lo lejos Parece un buggy Puede que sea un coche destrozado Vale, ya estamos dentro Eh... Ya se va a cerrar el círculo Ok No, es una moto ¿Qué es aquello? Como siempre digo El tema de manejar una moto Un vehículo Fenómeno en velocidad Pero Te oyen llegar rápido, eh Que va a la casa Chicos, vamos a la moto Muy rápido, eh Bueno, un blanco Un blanco fácil Somos, eh Pero por lo menos Podemos colocarnos En el centro Si no me equivoco Iré por aquí Voy a campo otra vez Jugándomelo un poco Con este Con el territorio Sería por Gatsha Un poco más antes Ahí está Lo que os digo Estoy dentro de la zona Estoy dando a la vez El mapa Y se va cerrando Exactamente Gatsha Gatsha Va a ser la zona Centro Con claridad, eh Esa va a ser la zona Centro Estoy cerrando el círculo Ahí va a ser la zona Ahí va a ser la zona Centro Ahí va a ser la zona ¿Dónde estás, tío? Ah, está ahí detrás. ¿Por dónde entrará? No sé por dónde entrará. Ahí está. ¡Ah! Me disparó muy bien a la cabeza, ¿eh? ¡Ah! No pudo ser. No pudo ser. No pudo ser. Bueno. Bueno. Pues nada, chicos. Una partida y más del juego. Lo dejamos aquí. Ah, no pudo ser, ¿eh? No pudo ser. Mira que he entrado con el silenciador y disparó la cabeza apuntando muy bien, ¿eh? Muy bien. Muchísimo mejor que yo. No pudo ser. Pues nada. Os espero en el siguiente vídeo. Adiós.